¿Por qué es ver a mi hijo y ver la propia imagen de su padre? Eso es mentira, yo no he dicho eso. Eso lo has dicho, y lo has dicho en espejo público. Y trae el vídeo, por favor. Y lo has dicho en espejo público. No fui yo, Nuria. No fui yo, Nuria Verde. Fuiste tu Pepa. Fuiste tu Pepa. A mí en este país durante 10 años me han dicho muchas cosas, me he llevado muy mal con mucha gente, Pepa, y hoy por hoy me puedo mirar a la cara con todo el mundo. Te lo puedo asegurar. Lo que tú has dicho con mi hijo no lo perdono en la vida. Y te lo digo hoy, y te lo digo delante de toda España. Después de lo que me has hecho esta tarde, Nuria Bermúdez, que necesita trabajar como lo necesita todo el mundo porque tiene una casa y una familia que se haga delante, no vuelve a pisar un plato de televisión mientras Pepa Jiménez esté en él. Te lo digo así de claro. Así que tenga que trabajar la última mierda que me salgo, fregar escaleras como hacen muchas mujeres. Vamos a ver, voy a empezar desde... No es la primera vez que dice esto, su representante ya me ha vetado en otros programas, de los que yo me he ido porque me han vetado y han conseguido que se quedase, Nuria, y yo me he ido. Hoy no entiendo cómo has permitido o tu representante que yo esté aquí. Eso es punto uno. Punto dos, Nuria Bermúdez jamás en la vida, y trae el vídeo y te lo pido y si no lo traeré yo, he dicho que Dani Huiza haya pedido la prueba de paternidad de tu hija. Jamás en la vida de tu hijo. Jamás en la vida. Espero que veas el vídeo y me pidas disculpas después de esto. Porque alguien te ha calentado la cabeza. Porque efectivamente fue el día del juicio, Nuria. El día del juicio y tú me llegas a preguntar a mí personalmente sobre las pruebas que Dani Huiza, según tú, me pide... Pero el día del juicio hace unos meses. Sí. Si yo no he hablado contigo hace años. En espejo público... Perdona, yo no fui... Una llamada telefónica. Fue Chayo Moedano, a ver si te enteras. Fuiste tú que me preguntaste eso. Pero quieres traer el vídeo, chica, y ponerlo. ¿Qué día fue el juicio? Que te lo voy a buscar yo. Te dolió tanto, Nuria, te dolió. Chayo Moedano, le hice la pregunta yo. No, entiendo que te ofenda. No, pero a ver, yo entiendo que te ofenda. Pero bueno, Nuria... Pero realmente, como tú dices, ¿no? Que tienes unas espaldas ya con callo por todo lo que has vivido. Tanto te ha ofendido como para estar tan nerviosa esta noche y vivir lo que has vivido con Pepa. ¿Por qué estás así? Pero es que... Pero por lo que te estoy diciendo, María, que a mí me da igual lo que me digan de mí, pero de mi hijo no, porque de mi hijo... Vamos a ver. De cualquier manera, Nuria, disculpame, y tú sabes cómo funciona esto hace muchísimos años. Sí, pero no... Cuando un periodista le llega una información y tú entras por teléfono, no tenemos derecho a preguntarte si ese existe o no. Pero que lo de Pepa es por hacer daño. Si a mí me lo pregunta cualquier otra persona, a mí tanto María como tú. Muchas veces me habéis hecho preguntas que me pueden doler, que me pueden joder. Nuria, Nuria... Pero es que como... Pepa lo hace a mala leche. ¡Que no lo he dicho! Nuria, ¿me puedes decir, por favor, que voy a buscar yo en el archivo para que lo traigas aquí el próximo viernes y lo pongas y me pidas disculpas? No te voy a pedir disculpas porque lo has hecho. ¿Me puedes decir qué día fue el día del juicio? Pues no, no lo sé qué día fue el día. Ah, ¿no lo sabes? Te lo voy a decir yo. Y lo voy a traer, por favor, y lo vais a poner. A ver quién es la persona que le hace la pregunta a Nuria Bermúdez. Que no fue porque ella estaba declarando. Que yo no fui. Nuria, no cabe... Yo no fui. Alguien se lo ha dicho. Y fíjate hasta qué punto son capaces de hacer daño e inventarse una cosa que yo no he dicho. Yo dije... A la vez que pongáis el otro vídeo, decís esto también, por favor. Nuria Bermúdez se ha sentido indispuesta, la han tenido que sacar de la sala de juzgado, que luego lo confirmó ella. Eso es lo que yo dije en el programa. Estaba Chayo Moedano a mi lado.